La pregunta, señor diputado... No, yo estoy tratando... Presidente, con el permiso de la rectora, es una pregunta bien específica. Voy para allá. En el caso de dos profesores a tiempo completo, ¿están contratados sí o no? Voy para allá. Señora rectora... Voy para allá, estoy nada más terminándole, pero estamos bien. Señora rectora, respóndale solamente lo que el diputado le pregunte, por favor. Miren, el gobernador Muñoz, de acuerdo a la constitución, el artículo 303 le permite el poder trabajar en su gobernación y también en la universidad, siempre y cuando no haya duplicidad de horario. O sea, que no haya horario montado. Eso está ya bien especificado. Y él trabaja en David y luego sus horas son en la tarde, en la noche y luego sábado y domingo. La universidad trabaja sábado y domingo. Gracias, señora rectora. Por otro lado, el otro funcionario que usted me preguntó de descentralización, él se acogió a una licencia inclusive. Ya creo que renunció en su puesto y ya está como profesor en la Universidad Autónoma de Chiriquí. A partir del segundo semestre, y acuérdese, honorable diputado, que en pandemia era la virtualidad, no había presencialidad. Pero inmediatamente que viene la presencialidad, el director renunció y está como profesor en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Para preguntar al diputado Juan Diego Vázquez. A mí me encanta la respuesta de la rectora, porque no sé si ya no conoce su propio estatuto, pero el artículo 232 del estatuto es muy claro. Los profesores e investigadores de tiempo completo dedicarán 40 horas semanales a las labores universitarias, distribuidas en 5 días, de lunes a sábado. No habla de domingo, de lunes a sábado. Preferiblemente en doble jornada. Si yo soy gobernador o soy director de una entidad autónoma, yo tengo un trabajo, un horario fijo que tengo que cumplir, en el que no puedo estar, por lo que usted bien acaba de decir, solapado. No quedan horas, salvo usted media que usted da clase después de medianoche, no quedan horas para que ni el gobernador, ni en el momento cuando lo fue el director de descentralización, pudiesen cumplir con este artículo y usted igual les pagaba. Eran a tiempo completo o eran a tiempo completo. Y si no tenían las 40 horas, ¿por qué cobraban como si las tuviesen? Un momento, para responder la señora rectora, por favor. Disculpe, gracias. Miren, sí eran tiempo completo, pero quiero decirles también que de acuerdo a la necesidad, es cierto que el estatuto dice eso, pero mire, yo lo invito, honorable diputado, con profundidad a que vaya a la universidad, porque la universidad inclusive da clase de lunes a domingo, y más en la facultad de Derecho, ¿por qué? Justamente porque no contamos con las infraestructuras. Para preguntar al diputado Juan Diego Vázquez. Que continúe el acta, ella reconoce lo que dice el estatuto y reconoce que no estaban trabajando, la verdad es que tenían que trabajar, pero que por la necesidad que usted dice, a ver, usted la ley, cuando nos conviene bien y cuando no tan bien. Eso es una enorme irresponsabilidad, estoy yo en la palabra, estoy yo en la palabra, y yo creo que eso es gravísimo lo que se ha planteado, porque habla del desgreño institucional que la tiene usted hoy, subiendo y bajando escalera en la fiscalía de cuentas, porque aunque le mandaban nota de que había una profesora, muy amiga suya por supuesto, que cobraba doble salario, usted se rehusó a destituirla. Entonces yo creo que es, señora rectora, estoy usando la palabra yo. Entonces yo creo que es importante que se haga el señalamiento, ¿por qué? Yo estoy aquí, como me obliga la constitución, a dar fiel cumplimiento de la ley, y a que los fondos que se usan en esta institución sean bien utilizados. Cuando yo sé que usted me está pidiendo no sé cuántos millones para pagar salario, y yo sé que hay docentes que en vez de trabajar las 40 horas, están haciendo política, o están en un cargo público, yo no tengo ni un sentido en poder, en darle ese fondo que usted solicita. Pero adicional, y quiero que sepa algo, yo no me atrevería a juzgar a toda su planilla de docencia administrativa. Seguramente hay gente que hace un trabajo honesto y decente por la universidad. Lo que no podemos hablar, y es que usted lo dijo en antes, el centro de la universidad es el alumno. Usted sabe que la universidad pública, usted es la peor calificada en todos los estándares internacionales, pero usted quiere ganar igual que la UTP, que está calificada 300 puestos arriba suyos. Entonces eso es lo que pasa.